y bueno pues quiero hacer como unos vídeos este juego vale y voy a hacer tres partes muy importante una jugando con o sea jugando por una partida entera y bueno pues tendré que ir cambiando de cosas no vamos y vamos a empezar no vamos a darle a jugar son como buscar destruir o sea os lo digo son muy iguales al como al counter-strike vale cosa que más está bastante suelo con el strike pues para este móvil está muy guay no soporto los gráficos al ultra así que se ven perfectamente se nota bastante bueno los gráficos está bastante bien no lo digo que no es casi igual que con tres de cosas ahora vais a ver vamos a meternos en contra terroristas como veis cuchillos es un juego muy bueno como veis los gráficos son totalmente currados y mirar las armas o sea es como el counter-strike cosa no me fastidies que no haces eso en el contra-strike cambia de cuchillo ves 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 está muy muy guay vale mirad 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 como flota bueno pues es un juego bastante guay y bueno cuando acabe la partida al sacando acabe la ronda ahora venimos bueno yo estoy aquí de vuelta y bueno pues como veis podemos comprar armas yo por ejemplo voy a jugar bastante así que voy a comprarme por aquí una acá porque no necesito así que bueno vamos a ir vale como veis tengo un cuchillo pistola en una pistola sin plan guay y igual con bastante cabeza vale que hay que saltar así la boca para hoy ahora venimos con o sea cuando no voy a dejar que acabó la ronda porque si no se me hace el entorno así que acabo ya bueno ya acabo de perder la ronda pero no pasa nada volvemos aquí a tope igual cuando ya no se domine más este juego ya pero unos tips donde dominarme las armas y bueno vamos a empezar voy a pushear ve pues pues rápido para mirar 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 explota de balas perfecta compañero está ahí así que puede explotar también vale no le voy a ayudar ahhh lo han matado tío no he dejado nada ahhh mierda que mancos que somos de verdad hijo mío nuestro chaval aquí tiene armas de verdad que uff madre mía pero pero hijo mío que te molina y son adrible uff madre mía madre mía madre mía y nuestro compañero que estamos solos uno contra tres yo creo que esto va a ser una ojo ojo que este y el iván este oh my god voy a poner por aquí y son todos ingleses así que voy a poner oh my god madre mía que se la acabo de hacer o sea es que es que es flipante o sea hay gente aquí y yo no sé cuánto tiempo lleva jugando pero que que no o sea que se hacen partidas aquí como si fuera pan tío de verdad eh bueno vamos a empezar como yo hago esto mucho para por ejemplo hago así pum y me giro así rápido pues para pusear rápido el iván este se la juego un montón pero después puede morir el primero o puede morir el último es que los compañeros madre mía se lo sabes que se las acabo de hacer las dos tú quién eres pero tú quién eres papá pero 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 chicos el lagazo ese podría haberse agarrado bueno os dejaré en el link de la descripción de cómo descargarlo vale es muy fácil entonces un dispositivo móvil o un esto madre hemos ganado que soporte pues bastantes estos bastantes pues que consume bastante vale yo os recomiendo como que pues que aguante vale esto y como lo voy a ir con la con la aug ya no me puedo tirar oh rash vale me dice que rushemos vale pues ahí en el fondo puede aparecer mirar ahí hay uno creo que en nuestro equipo nada más que llevo silenciador porque acabo de disparar son como el como el counter son 12 rondas o 3 se no sé es muy parecido al counter vale me acabo de cargar a uno el primero que habéis visto que mata muy bien este me ha asustado con mi tonto Vale, pues he matado a uno Yo estoy aquí Pusheando a ver si Voy a intentar hacer un turnón Sin temporada Pero no creo porque solo quedan dos Y ven a jugar mi táctico que yo Bueno, se están aquí Elogiando Las martas estas con el Iván Una larga que no quiero Si hay mi compañero Lo voy a pushear a Porque no me fío Vamos a ver por aquí Dice que esperemos a la gente Y le voy a poner ok, vale Vale, ha sido plantada en B Nos estamos un poquito fastidiados Está diciendo chaval Porque B los pilla bastante lejos Tengo una táctica que es Ruz B Sí, sí, vamos ya Marta No sé quién es Marta Pero bueno Vamos a rojear Hay que ir rápido Nos va a flotar Mierda Nos va a flotar chavales Oh, campero Camper Lo voy a poner por aquí Camper Somos uno contra uno No sé qué hace este chaval Acaba de explotar Bueno, no pasa nada Se ha callado Bueno, vamos a pillarnos un rifle a salto En plan Vamos a reír Vale, me voy a cobrar aquí Esta sí que Esta sí que revienta Dice que ruseamos como Como si fuera un pequeño counter Vale, pues tenía razón Las piñas en este juego no sirven Madre mía Pero como Vale, he disparado Lo siento Vale Lo he matado Lo he matado Soy yo el que lo ha matado Desde lejos Había otro, creo Creo que lo he pusido con este tío Él va ganando por cinco rondas Hay que ir para B, tío De rápido Voy a hacer un turnón por aquí Por B Voy a rushear bastante bien Por aquí, creo Vale Vale, vale, vale ¿Quién utilizar bomba? Perfecto, perfecto Muy buena, Iván Yeah Yeah Vale, ya estamos aquí Trae de vuelta Vale, vamos a ponernos aquí Y meterme aquí Alguna cosilla Por ejemplo Una granadita Pues patrolear un poquito Vale Perfecto Vamos a ver si están hablando Por el chat de equipo No, no, no No, no Vamos a hacer otra vez Lo de antes Vale Cuando llegue a diez minutos El vídeo Si veo que me voy a poder Subir a la segunda parte Vale Que se seguirá Y bueno Pues llevo una granadita Para pulsear rápido Por si me están plantando bomba Pues Mira, por ejemplo A chavales esto Pues muy fácil Te pones granada Que está aquí No me fío de que hay alguno ahí Vale, no No había ninguno Hemos ganado Hemos ganado Perfecto No he hecho nada Así que Bueno Tengo una granadita Por ahí No sé Tenemos mucho dinero Lo que voy a hacer yo ahora Es fusil de asalto Voy a comprarme este Es el fusil de asalto Más caro que hay Pues he dejado por aquí Alguna Voy a ponerme una Ay, no me deja comprar ahora No No me deja Me voy a comprar Ahora que tengo mucho dinero Me voy a comprar una Pistolilla Bueno, pues estamos haciendo Siempre el mismo proceso Yo ruseo Tardo más en rusear Pero Ruseo, vale Mi compañero es muy bueno Así que no me importa Perfecto Perfecto Vale Madre mía Vaya Fultim Chavales Oh my god Voy a poner aquí Fultim Chavales Oh my god Full Full T Am Chavales Madre mía Bueno, pues espero Que os haya gustado Ese turno O sea Ese Fultim Que me acabo de meter Aquí Como si fuera El mejor O sea He flipado Bueno, pues ya A ver Vamos a ir por aquí Tal, tal, tal Vamos a pusear por aquí 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 Gracias.